Chicos, mi hijo, Rodrigo Quesada, Forcito Jr., no sé, ¿cómo queréis que le llamemos? Es verdad que deberíamos ir buscando ya un bote, ¿no? O sea, si podéis dejar en los comentarios cómo queréis que le llamemos, creo que estaría bien para encontrarle un poco, pues, un nombre a este estúpido. En fin, está llorando otra vez, ha vuelto a llorar, ya sabéis cómo son los bebés que tienen que estar llorando todo el día. Y pues básicamente me está dedicando más vídeos y más vídeos y más vídeos, ¿no? Porque a este señor le encanta llenarse la boca diciendo que me está dando de comer, que me está alimentando, que no sé qué. Eh, y oye, es verdad que estoy sacando visitas gracias a él, ¿eh? No lo voy a negar. También te digo, como lleva él haciendo con nosotros los últimos seis años, ¿no? Un poco de karma, un poco de justicia divina, pero bueno, es verdad que le estoy sacando vídeos. Pero oye, resulta que él, mira, una imagen vale más que mil palabras, ¿eh? En las últimas dos semanas, aquí tenemos un vídeo, dos vídeos, tres vídeos, cuatro vídeos, cinco vídeos. Seguimos bajando por aquí y nos encontramos con seis vídeos. Seguimos bajando un poco más y nos encontramos con siete vídeos. O sea, y eso es llevando las últimas dos semanas, ¿eh? Las últimas dos semanas, siete vídeos. Hemos encontrado así en... en un chasquido. Así que, Rodrigo, tampoco te las des de que me estás alimentando porque, pues, parece que no está siendo tan así, ¿no? En fin, este señor me ha dedicado dos vídeos. Vamos a responder al primero de ellos y al segundo le voy a dedicar otro porque ya digo, yo a partir de ahora no me voy a callar nada. Se acabaron las medidas tintas, así que tranquilo, Rodrigo, que ya creo que se te está cayendo poco a poco la careta. Creo que la gente se está dando cuenta de las mentiras que dices y del personaje que estás creando. Y tranquilo que voy a estar aquí yo para bajarte de la burra todos los días. Cada vez que cometas una estupidez, cada vez que hagas una mentira, como llevas haciendo los últimos años, no te preocupes porque yo voy a estar aquí para ayudar a la gente a entender quién eres y qué es lo que haces, ¿vale? En fin, en el último vídeo que ha hecho, básicamente tengo por aquí un resumen, como está haciendo él para hablar de mis vídeos y tal. No voy a reaccionar a su contenido, o sea, sé que es verdad que le ha dicho que puedo reaccionar a sus vídeos, pero yo conozco a este señor, sé cómo funciona y sé cuáles son tantos los argumentos que utiliza él como los argumentos que utiliza su secta de fanáticos, ¿vale? Y si yo ahora reacciono a los vídeos de Quesada para responderle, él lo que va a hacer es que va a utilizar en un futuro el argumento de no, pero es que él no me deja reaccionar a sus vídeos y él sí que reacciona a los míos. Y como yo sé que eso va a pasar y no quiero pasar por el aire y llegar a eso, pues mira, tengo aquí un resumen y vamos a ir respondiéndole punto por punto sin ningún tipo de problema. Para que no haya más lloros, para que no haya más quejas y para no regalarles argumentos a esa secta de fanáticos que creo que no hace falta. En fin, abre el vídeo diciendo que yo le he hecho una campaña de odio a Chuty, o sea, bastante barbaridad esto, y diciendo que yo he sacado un vídeo de que paren la campaña de odio contra Chuty justo después de que él saque un vídeo diciendo que estoy haciendo una campaña de odio contra Chuty. Vamos a ver, Rodrigo, ya dije en el otro vídeo que tienes dos neuronas y que están jugando al escondite, pero aún así pensé que de esto sí que te podrías haber dado cuenta, ¿no? El vídeo que digo de que paren la campaña de odio a Chuty es un vídeo que está grabado desde el día anterior, ¿sabes? O sea, yo el día de antes hice un directo y ese vídeo se subió al día siguiente porque era algo grabado del directo del día anterior. O sea, podemos llegar porque hablas mucho de mi comprensión lectora y de que soy un poco tonto, de que soy un poco corto, pero parece que a ti también te cuesta bastante, ¿no? Aparte de, bueno, aparte de la mentira que es que yo le esté montando una campaña de odio a Chuty. Ahora seguiremos hablando después en el vídeo porque es verdad que volvéis a tocar el tema y ya daré más argumentos, pero me parece bastante de coña que digas esto. En fin, después, segundo punto del vídeo, dice que soy una persona que no tiene educación, que no tengo principios y que soy un tramposo. Punto por punto, lo de que soy un tramposo también porque te sale a ti de los cojones, ya lo he dicho varias veces, pero resulta que llega aquí Rodrigo Quesada con la mega lupa del freestyle y cada frase que él diga que es preparada, pues es una frase que es preparada, porque a él le sale de los cojones, porque él se pone así las gafas, hace así, se las ajusta y es el super detector de preparadas. Y qué casualidad que todas las preparadas que detecta, las detecta en mí. Es bastante curioso y mira que hay jornadas de FMS todos los fines de semana, mira que hay minutos libres y mira que hay mil mierdas y todas las detecta en mí porque es el super mago del freestyle, el policía, el detector de trampas. En fin, dice que no tengo principios cuando es una persona que lleva seis años aquí cargándose en todo el mundo, faltándole el respeto a todo el mundo, porque este es otro de los puntos que veo que le gusta mucho en sus vídeos. Él dice, no, yo no le falto al respeto a la gente, el que me falta el respeto eres tú llamándome estúpido o llamándome idiota. Oye, perdona Rodrigo, yo prefiero mil veces que a mí una persona me llame idiota, ¿vale? Que me llame idiota a que ponga en un tuit que soy el mayor sinvergüenza de toda la historia del freestyle. Me parece que lo segundo es bastante más falta de respeto que llamarte idiota. Igualmente, igualmente, no es lo mismo faltar al respeto a alguien porque sí, a faltar a alguien al respeto porque esa persona previamente te lo faltó a ti y se lo faltó a tus amigos, que es mi caso, porque yo a ti te estoy llamando estúpido, te estoy llamando idiota. Es más, si quieres te lo llamo más veces, eres estúpido, eres idiota. Eres estúpido, eres idiota. Estúpido, idiota. Si quieres, grábalo, recuérdatelo y póntelo en el móvil, que seguro que suena mejor que tus canciones y es más musical y es más pegadizo. Estúpido, idiota. Me parece que eso es una respuesta y es bastante menos grave que lo que llevas haciendo tú los últimos años, ¿vale? Porque es verdad que tú, pues tal vez, nunca has llamado estúpido a asesino, pero me parece que los actos que has cometido contra él, los vídeos y todas las cosas que le has sacado, son bastante más graves que que utilices esa palabra, ¿vale? Tal vez tú no has llamado idiota a Mounds, pero tal vez que cuando Mounds le despidieron del FMS y en su Instagram puso un vídeo de que estaba en un tractor, tal vez que tú repostees ese vídeo en tu cuenta, para que la gente se empiece a reír de Mounds, diciendo que después de que ya no tiene trabajo en FMS, tiene que estar trabajando en el campo, porque se ve claramente que esa era tu intención poniendo ese tuit, tal vez eso es una falta de respeto bastante más grande, ¿no? Pienso yo. O también relacionado con el propio Mounds. Tal vez que Mounds, un chaval que está empezando, que la acaban de despedir de la FMS, y que está empezando una carrera musical, pequeñita, con ganas de crecer y tal, tal vez que tú, falsamente, con toda la base de hooligans que tienes, digas que está plagiando a Luis Fonsi por la puta cara, por la puta cara, cuando tienes a toda la gente respondiéndote que eso es mentira y que se nota que no sabes nada de música, tal vez eso sí que es faltar al respeto. Aunque no estés explícitamente llamando idiota a Mounds. Y estos casos que te estoy diciendo es lo primero que se me llena la mente. ¿Puedo seguir así? ¿Podría hacer un vídeo de una hora solamente de las veces que has faltado el respeto a mí y al resto de freestylers y al resto de personas de la disciplina? Porque te has salido de los cojones. ¿Me puedo tirar una hora aquí, eh? Si empezamos a buscar a tirar de moroteca, ¿me puedo tirar una hora? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que sí, eres bastante inteligente. Tienes cuidado con la palabra seleccionada para que parezca que no estás faltando el respeto y que es solamente rigor periodístico. Rigor periodístico, mis cojones. Mis cojones, periodista. Mis cojones, que de hecho, vamos, este es el segundo tema del que Rodrigo Quesada habla en este vídeo de respuesta, ¿no? Yo básicamente en el otro vídeo le dije que, pues, no es periodista. Básicamente porque no tiene título que no es periodista, que se las da de periodista y de periodista. Y esto es un fact, eh. Esto sí que es un fact. Tanto que te gustan a ti los factos, los factos. Pues mira, le di al larguero y tiro un facto. Rodrigo Quesada no es periodista. No lo eres. Y te pongas como te pongas. Y, tío, puedes comprarte un espejo y repetirle al espejo 50 veces. Soy periodista. Soy el mejor periodista del mundo. Rodrigo Quesada, el periodista, el freestyle. Si quieres, puedes hacerlo. Si te hace feliz, hazlo, hermano. De verdad. Si quieres, yo qué sé, tío. Te regalo un gorrito de las graduaciones de Estados Unidos. O sea, no sé lo que quieras, hermano. Pero no eres periodista. No eres periodista. ¿Vale? No lo eres. No lo eres. Y ya está. Y dice también... O sea, y no lo eres oficialmente, además, eh. Objetivamente. Y aquí también me dice que, bueno, que básicamente, que el que está haciéndole daño al periodismo, que soy yo, que yo mancillo el periodismo, y que mancillo el periodismo con mis entrevistas, con mis entrevistas cómodas, con mis masajes, ¿vale? Como diciendo que, pues yo con Free Talks, como en el Free Talks en mi podcast, pues que las charlas son bastante tranquis, traigo invitados que piensan de maneras totalmente distintas, y yo apenas llevo la voz cantante en las charlas, lo cual es verdad, dice que eso es mancillar el periodismo. Mira, Rodrigo, ya sé que tú de periodismo no sabes mucho, porque no tienes la carrera, porque no tienes el título, y porque no eres periodista, ¿no? Pero te voy a decir, sin yo ser periodista, una cosa del periodismo. En el periodismo una cosa que te enseñan es que tú nunca eres el protagonista de la noticia. La noticia es lo importante. Lo importante no eres tú. Y esa es una de las cosas por las que se nota que tú no eres periodista. Porque a ti siempre te ha importado mucho más. Tu cara siempre te ha importado mucho más. RQ que la noticia que traslada. Y eso es así. Es un hecho innegable y un hecho irrebatible. Eso, de hecho, es algo que estoy viendo últimamente, que pasan un montón de gente en las redes sociales. Como ahora las redes sociales están al alcance de todo el mundo, y todo el mundo puede subir un TikTok y que se le pegue, pues es algo que hace mucha gente, ¿no? Hacer esta especie de falso periodismo sin ser periodista, y pues hacer un poco esta función de que su cara, de que su voz, de que su persona, acaba siendo mucho más importante que las noticias que traslada. Cuando acaba una jornada de FMS, y Rodrigo Quesada siempre... Si os fijáis, esto es así, ¿no? Cuando hay una jornada de FMS, por ejemplo, y es mala, y todos los creadores o toda la gente dicen que la jornada ha sido mala, él siempre necesita llevar la voz cantante. Siempre tiene que llevar todo, un tono por encima del resto. ¿Por qué? Para destacar, porque a Rodrigo Quesada lo que le importa no es dar la noticia de que la FMS ha sido mala. Lo que le importa es que la gente sepa que Rodrigo Quesada opina que la FMS es mala. Por eso te importa mucho más tú que las noticias que trasladas. Y por eso no eres periodista, amigo. No eres periodista. No lo eres objetivamente, oficialmente, no lo eres. No lo eres. Yo en mis charlas, en mis entrevistas, como digo, yo le doy la voz a mis invitados. No la llevo yo, se la doy a mis invitados. Pero igualmente voy a decir una cosa. Porque sí que hay charlas y hay entrevistas. No me considero para nada un buen entrevistador, un gran entrevistador, para nada igualmente. Y sí que hay entrevistas en las que mucha gente, pues, que lleva las entrevistas de otra manera, y que los entrevistadores llevan la voz cantante, por supuesto. Esto es otro asunto, ¿no? Pero, ¿dices que yo mancillo el periodismo? Rodrigo, yo no mancillo el periodismo. ¿Sabes por qué? Porque yo no me creo lo que no soy. Yo nunca en toda mi carrera he dicho que soy periodista. Jamás. Jamás, ¿eh? Ni aquí, ni en un vídeo, ni en ningún directo, ni en ningún tweet, ni en ninguna entrevista. Jamás. Yo nunca he dicho que soy periodista. Yo soy youtuber. Yo soy streamer. Yo soy cador de contenido. Yo soy un tío que, pues, sé cosas de freestyle, y subo vídeos sobre ello, y comento, y tal, y tengo un podcast en el que echarlo con gente. Pero yo no soy periodista. ¿Qué coño voy a ser periodista? ¿Por qué voy a serlo? ¿Ves? Si yo fuese como tú, si yo fuese un narcisista como tú, un egocéntrico como tú, una persona como tú, yo ahora mismo diría que soy periodista. Pero es más, es que yo diría que soy periodista porque llevo muchos años con un canal y tal. Diría que soy editor porque me he editado vídeos. Diría que soy diseñador gráfico porque me he hecho alguna miniatura en Photoshop. Diría todo eso. Si fuese como tú, seguro, vamos. Sería todo. Sería experto en marketing también porque también sé cosas de publicidad y de no sé qué. Seguro. Seguro. En fin. Vamos a seguir. Perdón porque es que me he liado un montón, pero es que, verdad, es que... Es una locura, tío. Después, siguiente punto que hice en el vídeo. Esto es un poco una tontería, pero para que veáis que mienten todo. Yo en el vídeo que subí, digo, joder, Rodrigo, me has molestado. No, he tenido que sacar este vídeo en mi día libre, ¿vale? Y Rodrigo dice, no, no es tu día libre porque has sacado tres vídeos este día. Rodrigo, tú sabes... Es que... Para que veáis lo mononeuronales que son las personas que le compran a este serie. Rodrigo, tú sabes que en YouTube se pueden programar vídeos, ¿verdad? O sea, por supuesto que lo sabes porque llevas como cinco años, seis años con el canal de YouTube, más o menos. Claro que lo sabes. Rodrigo, yo cuando tengo días libres, para no dejar el canal vacío, siempre intento dejar vídeos programados. Pero es que esto lo sabes, es que este argumento es una mierda. Por favor, esperaba más de ti, número uno del freestyle. ¡Número uno! ¿Dónde está el número uno? ¿Dónde está que yo lo vea? Madre mía, tío. Bueno, seguimos. Después, como yo en mi vídeo critiqué lo que él dijo de que Asesino tenía que devolver el cinturón, aquí él dice que sí, que Asesino tiene que ver el cinturón, que el cinturón es falso, que el cinturón se lo dieron sus hooligans, que es una mancha para la carrera de Asesino. Mira, Rodrigo, ser campeón mundial de Red Bull nunca va a ser una mancha para el historial de nadie. Entiendo que tal vez tú no sepas lo que es el valor que tiene ser campeón mundial de Red Bull, porque, pues en fin. Pero eso no va a ser nunca la mancha para el historial de nadie. Es literalmente el logro más importante que puedes conseguir en el mundo del freestyle. Y podrás decir lo que quieras del internacional de Asesino. ¿Que hubo localía en ese internacional? Por supuesto que hubo localía. Igual que hay localía, perdona, en todas las internacionales. Siempre en todas las internacionales hay localía. ¿Habrá más localía o habrá menos localía? Y la hay en mi país, la hay en el país de él, la hay en el del otro y la hay en el del otro. Y eso es así. No creas que el mundo gira alrededor de tu ombligo. En todas las internacionales hay localía. Y podrás decir lo que quieras de ese internacional asesino, pero hay algo que no puedes decir. Y es que ganó mal alguna batalla. La batalla con Blon la gana muy bien con un rendimiento brutal. La batalla de Spectro más de lo mismo. La batalla de Mecha más de lo mismo. Y la final contra Gacir más de lo mismo. Soltando barras brutales, soltando frasones y dando un nivel bastante bueno. Así que, si no hay nadie en toda la historia teniendo batallas súper polémicas que deba devolver el cinturón, pues muchísimo menos lo tiene que hacer asesino en este internacional. Pero es que, yendo un poco más, para que veáis un poco el narcisismo y lo ególatra que es esta persona. ¿Tú quién cojones te crees que eres para decirle a Mauricio Hernández, a asesino, hablarle de tú a tú primero? Tú no puedes darle tú a tú. Tú tienes que ponerte debajo a sus pies que es donde estás. Igual es que el resto de freestylers. ¿Tú quién te crees para exigirle que tiene que devolver un cinturón? Pero tú, ¿tú qué mierda eres? ¿Tú qué mierda eres y qué mierda te piensas que eres? ¿Cómo que te devuelve el cinturón? O sea, en fin. Siguiente punto, no solamente el otro día la cagó llamando random a Terro, una leyenda del ball rap, sino que el tío se reafirma en lo de llamarle random. O sea, el tío la vuelve a cagar. La cagó el otro día y ahora la vuelve a cagar porque el tío sigue diciendo que Terro es un random. Que, por cierto, aquí hay un punto bastante interesante, ¿no? El otro día dijo que Terro es un random porque tenía menos seguidores que Navas. Pues mira, Quesada, para que veas lo que le provocas a la gente, para que veas el rechazo que te tiene la gente, ya Terro ya tiene más seguidores que Navas. Ya está. Ya la gente ya se ha unido y ya simplemente por abrir tú la boca, por abrir tú la boca, pues ya Terro a día de hoy ya tiene más seguidores que Navas en Twitter, que era la comparativa que te habías puesto, ¿no? En fin. Como te dije el otro día, aquí solo de Terro es que no creo que haya falta explicar más. O sea, ya todo el mundo vio la educación que te di con el tema de Terro. Es una locura que a una leyenda del Battle Rap le hayas dicho que es un random solamente por una cuestión de visitas y de tonterías de eso. Y bueno, aquí en el vídeo de hecho dice si Terro fuese una leyenda, ¿por qué en el vídeo que tiene en tu canal hablando de su batalla con Grave tiene pocas visitas? Pues lo que te dije en el otro vídeo, las visitas no lo son todo. Las visitas no lo son todo. Y menos en una batalla de hace tantos años y tantos años después. Bro. Ridículo. No hace falta ni argumentar porque es ridículo directamente. Después, por aquí también, vuelvo a sacar el tema de que yo le digo que él vive del freestyle, que él no hace nada por el freestyle y tal y ya coge Rodrigo Quesada y como siempre cuando alguien le dice algo malo saca la bandera de ¡Patrocino ascensos! ¡Patrocino ascensos! ¡Monté una liga en Guinea Ecuatorial! ¡Oye, mira cómo le doy dinero a la gente! O sea, siempre con esa bandera. Siempre cuando... Te lo juro, es una locura. O sea, siempre que le dices que hace algo mal, siempre el tío coge ¡Eh! Bandera patrocino ascensos. Patrocino ascensos y liga de Guinea Ecuatorial, ¿eh? Esas dos cosas. Mira, Rodrigo, te voy a decir una cosa. ¿Está bien que patrocines ascensos a chavales que no tienen recursos económicos para permitírselos? Está de puta madre. De verdad. Enhorabuena por eso. Me parece que es un acto muy bueno y no voy a negar que en ese sentido ayuda a estas chavales como Alec, ayuda a estas chavales como Fabiuki, ayuda a estas chavales como Segreyes, creo que sea... Lo realizas también. ¿Está bien lo de la liga de Guinea Ecuatorial? Está bien lo de la liga de Guinea Ecuatorial. Que la patrocines o que les des dinero. No sé cómo funciona. Pero está bien que lo hagas. Mola. Es una buena aportación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú haces este tipo de actos y los utilizas para presumirlos ochocientas veces, pierden todo el valor. Pierden todo el valor. Porque que yo colabore con una ONG está bien, es un acto positivo. Pero si yo voy a utilizar colaborar con una ONG para comportarme como una mierda de persona en mi día a día y que cada vez que alguien me lo recrimine, decirle, mira, dono un ONG, dono un ONG, monté pozos en África. O sea, ¿tú te crees que eso es normal, Rodrigo? Eso se llama blanqueamiento de imagen. Así que a mí no me la vas a colar. A mí no me la vas a colar. ¿Vale? Está muy bien que hayas hecho los ascensos y la liga de Guinea Ecuatorial. Pero si estás presumiéndolo todo el puto día para decir que eres el sabro del freestyle por eso, significa que el motivo por el que lo has hecho es otro. Y de hecho, no sé si has visto Breaking Bad, pero la gente de tu caraña, los canallas como tú, suelen actuar de esa manera. Suelen comportarse como te comportas tú en tu día a día y siempre suelen tener sus dos o tres cabos sueltos para blanquear un poco su imagen. No sé si has visto Breaking Bad, pero Gustavo Fring era un ciudadano que la gente consideraba ejemplar. Colaboraba bastante con los hospitales y ayudaba bastante a las cosas y tenía una muy buena imagen. Porque así es como actúa la gente como tú. Así es como actúa. En fin. Siguiendo. Después, otro de los argumentos que utiliza es que dice aquí de... Como le digo que yo no vi el freestyle, él me dice que él sí que vive el freestyle, pero que él vive el freestyle del parque, que de hecho él lleva muchos años organizando una competición de parque, no sé qué. Y que claro, que yo vivo el freestyle, pero que yo vivo el freestyle de la élite, de la élite, de lo manchado, de lo malo, como... Esto es otra cosa que también creo que le ha venido muy mal al freestyle y es totalmente responsabilidad suya. Él, una de las cosas que más ha hecho en sus vídeos es el tema de separar muchísimo la élite y el parque, ¿no? La élite y el parque. Al final, todos somos parte de lo mismo. No sé por qué es necesario crear este término y separar lo que antes estaba mucho más unido, que al final lleva a una guerra, al final lleva a incomodidades y al final lleva a situaciones que han sido malas. Pero bueno, igualmente, para él el parque es lo mejor que existe y todos los de la élite que llevamos años y tal somos una mierda y lo que ensuye el freestyle. Oye, Rodrigo, pues mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la razón por la que tú hablas de la élite en tu canal y en tus vídeos? ¿Por qué el 90% de tus vídeos son o hablando de la élite o reaccionando a la élite? Que sí, que ya sé que también dedicas muchos vídeos al parque y que reaccionas mucho al parque, pero digo, coño, si lo que te gusta del freestyle, si la parte pura del freestyle es el parque, pues coño, haz solamente esos vídeos, solamente haz vídeos de los parques de Alicante, de los parques que tú tal, de los chavales que tú consideres que son freestyle, apóyalos porque eso es el freestyle real, Y deja a toda la gente de la élite. No hables nunca de Chuty, no hables nunca de Asesino, no hables nunca de Skone, no hables nunca de Papo, no hables nunca de Jace, no hables nunca del otro, no, 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 eso es la élite y es lo que está manchado y es lo que no mola. Dedícate a tu puto parque. Ah, ¿qué pasa? Que la élite, a la que tanto criticas, es la que llena tu nevera. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Ese es el problema. Claro, no puedes dejar hablar de la élite porque la élite es la que ha hecho que te compres tu casa, es la que ha hecho que montes tu estudio, es la que llena tu puta nevera, es la que hace que te compres tu ropa, es la que hace que te compres tus relojes, es la que hace que te compres tus gafas. Ah, claro. En fin. Siguiendo. Aquí, también otro argumento bastante sucio, por cierto, por su parte. Aquí dice, yo digo que su imagen está manchada en mi vídeo o que tiene una mala imagen o algo así y Rodrigo Quesada dice que yo tengo una imagen manchada, a mí nunca me han parado por la calle para decirme que mancho el freestyle. Vale. Aquí Rodrigo Quesada se está refiriendo al hecho de que yo, después de la final a final de Cádiz, los días siguientes, ya lo comenté en el vídeo que subí después, hay un grupo de chavales, yo iba solo andando por la calle y básicamente me arrinconaron y me dijeron que yo soy una mancha para el freestyle, que lo estoy jodiendo todo y tal, y pues no sé si eran tres chavales, si eran cuatro, pero bueno, me echaron como bajo lo de la calle y me recriminaron eso, ¿vale? Primero que todo, que utilices esto porque que estos chavales se hayan comportado de esta manera es lamentable y eso sí que no se lo deseo a nadie, no te lo deseo a ti y no se lo deseo a nadie porque creo que este tipo de cosas sobran totalmente y da igual la persona y da igual los intereses, pero bueno, que hayas usado esto me parece sucio en sí, pero bueno, da igual, te digo una cosa, normal que a ti, bueno, para empezar, hasta aún con esas me parece raro, yo pido desde aquí que nunca a nadie vaya a Rodrigo Quesada que actúe como actuaron conmigo y que se comporten de esa manera, pero aún así me parece raro, teniendo en cuenta la opinión que tiene la gente de ti me parece raro, pero en fin, igualmente, ¿a ti nunca ha taparado a nadie por la calle para recriminarte nada relacionado con tu canal y con el freestyle? Hombre, Rodrigo, ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo lo van a hacer? Si no vas a los putos eventos y estás todo el día en tu puta casa, ¿eh? Si hasta tienes videoclips grabados en tu puta casa y tienes una liga en un cuarto de baño que tendrás a cinco metros de tu casa, ¿cómo te lo van a recriminar por la calle, cabrón? ¿Cómo te lo van a recriminar si estás todo el día ahí metido? Cabrón, ¿qué van a entrar los mexicanos por la ventana con una cuerda en tu puto setup? O sea, me parece de coña, tío, me parece de coña totalmente, en plan, en fin, no sale de la calle y usa de argumento que no le insultan en la calle, de coña. Bueno, siguiendo, nada, en el resto del vídeo sigue llamando Rando Materro, ya sobre ese tema creo que es que no hace falta de verdad decir nada porque es que ya bastante claro está. Después por aquí dice, vale, dice aquí, interesante esto, dice que a mí, es que me da la risa, dice que a mí el mundo del freestyle me va a recordar como el prepas, como el prepas me va a recordar el mundo del freestyle. Mira, Rodrigo, te voy a decir una cosa, primero que todo, yo no sé cómo crees que a ti te va a recordar el mundo del freestyle porque igual es que tienes la autoestima demasiado alta. Yo creo que a ti el mundo del freestyle te va a recordar como lo peor que le ha pasado a nuestra disciplina en toda la historia. Eso es como creo que te van a recordar pero igualmente no lo sé y no sé cómo me van a recordar a mí. Puede ser que sí que me vayan a recordar como el prepas. ¿Sabes qué es lo que sé? Lo que sí que sé es cómo me vas a recordar tú. ¿Sabes cómo me vas a recordar? Me vas a recordar como el hijo de puta que acabó con tu carrera. Así es como me vas a recordar. Me vas a recordar como el cabrón al que nunca debiste haberle tocado los cojones. Porque no te voy a dejar pasar ni una. Voy a destapar todas y cada una de tus mentiras. A partir de ahora cada vídeo que saques cada mierda que tires cada cosa aquí voy a estar yo para educarte. Aquí voy a estar yo para domarte. Aquí voy a estar yo para poner los puntos sobre las yes. Así que no te pases de listo porque tus mentiras se acabaron y elegiste a la persona equivocada. Así de claro. Así es como me vas a recordar. En fin. Después por aquí por aquí dice que la razón por la que él ha triunfado es porque es el primer periodista del freestyle. O sea, la razón por la que él ha triunfado por la que su cama tiene tantas visitas y tal es porque es el primer periodista del freestyle. No, Rodrigo. Tú has conseguido tantos números y has conseguido tantas visitas no porque seas el primer periodista del freestyle. Lo siento mucho si crees que es así pero no es así. Tú has conseguido llegar hasta donde estás porque eres la única persona que ha tenido tan pocos principios y tan poca moral como para faltar al respeto al 90% de las personas de este gremio de manera reiterada durante 6 años. Por eso has destacado. ¿Por qué has destacado? Pues porque Capo Streamo Yo Piezas Can El otro El otro El otro El otro Creamos contenido de una manera sana. Tú ves las raciones y son vídeos sanos con opiniones Oye, pues para mí esta batalla no la ganaba este para mí esta batalla no la ganaba este para mí este juez se ha equivocado para mí este juez se ha equivocado pero lo hacemos todo de manera sana y tú eres la oveja negra dentro de este rebaño que siempre sale a llamar la atención siempre sale a llamar el cante y a ti eres el único que tiene tan tan poco corazón que te da igual lo que puedan provocar tus vídeos a ti te da igual que tú a un chaval le dediques cinco vídeos y que le puedas joder la puta vida te la suda y por eso has llegado aquí no por ser el primer periodista del freestyle que primer periodista ni que primer periodista el primer periodista del freestyle el es capo que él sí que es periodista ese es el primer periodista del freestyle es que de verdad en cierto modo en cierto modo no sé ni para qué hago estos vídeos cuando me parece que los argumentos son demasiado obvios y demasiado claros es como que lo hago porque pues yo qué sé ya está pero es que me parece que es tan claro que creo que no hace falta ni que lo diga de verdad que me parece que no hace falta ni que lo diga en fin después pues bueno ya relacionado con su música como en mi vídeo critico su música aquí Rodrigo al parecer pone una canción suya para no sé para decir que él sí que sigue el ritmo y que no es arrítmico y tal supongo que habrá puesto la canción para pillar visitas porque al final como es un vídeo de un beef que le va a pillar visitas pues pondrá la canción para que la gente entre pero por favor chavales desde aquí aviso para los que no conozcáis las canciones de Quesada os recomiendo que no lo hagáis o sea hay cosas hay cosas que es mejor no ver hay cosas que uno es mejor no ver y no conocer en la vida y os recomiendo que en este tema no entréis os recomiendo que no porque es bastante malo en fin después para acabar para acabar del vídeo dice que él lleva 10 años viviendo del periodismo que por tanto sí que es periodista que por tanto tal lo que he dicho antes lo que he dicho antes o sea es bastante ridículo todos los argumentos que suelta en relación al tema del periodismo en todo el vídeo entonces mi padre que lleva conduciendo 40 años es taxista supongo o sea él conduce durante 40 años supongo que será taxista supongo que no sé que yo si me si me curo una herida del pie supongo que seré médico también o que si no sé si de hobby tengo apuntarme a clases de boxeo supongo que seré ya boxeador profesional es que no sé en este tema de verdad creo que no hace falta ni que indague mucho ni que explique mucho creo que el tema de periodismo ya ha quedado a todo el mundo bastante claro lo que hay y no creo que haga mucha falta pero bueno y ya para acabar ya para acabar el vídeo para ir cerrando que madre mía llevamos aquí 26 minutos pero bueno ya os digo no me canso al final es simplemente dar un poco de educación un poco de doma al final no me cansa ya para acabar el vídeo lo último que dice Rodrigo Quesada es yo digo llevo 26 años y eres como lo peor que me he encontrado como profesional o como persona no sé algo así debí decir y Rodrigo Quesada me dice ¿tienes 26 años? vas jodido Rodrigo Quesada me dice ¿tienes 26 años? vas jodido ¿que voy jodido? ¿que voy jodido? Rodrigo yo este tema no era un tema en el que quisiese entrar este tema no es un tema en el que yo quisiese entrar pero que me digas que voy jodido que me digas que voy jodido o sea Rodrigo ¿esto qué es? ¿esto qué es Rodrigo? ¿esto qué es Rodrigo? ¿que voy jodido? ¿que voy jodido con 26 años? Rodrigo ¿esto qué es? ¿esto qué es Rodrigo? ¿esto qué cojones es tío? ¿tú has visto esto? yo no puedo más no puedo más yo sé que yo no soy la persona más agraciada del mundo ni más atractiva ni nada lo sé lo sé recuerda que este tema lo ha abierto él este tema lo ha abierto él Rodrigo ¿cómo que voy jodido con 26 años? ¿cómo que voy jodido con 26 años? Rodrigo si eres este si eres este Rodrigo si eres este ¿cómo que voy jodido? en fin 27 minutos de doma no sé cómo titular este vídeo supongo que seguirás sacando respuestas y respuestas y respuestas pero ya os digo chavales se acabó se acabaron las medias tintas yo voy a seguir estando aquí para rebatir absolutamente todas las tonterías que haga y a partir de ahora voy a estar aquí para educarte siempre mi querido Rodrigo a los hijos al final por mucho que incordien nunca hay que nunca hay que perderles la atención siempre hay que estar ahí para educarlos cuando lo necesiten así que nada chavales ya me diréis en los comentarios de este vídeo que qué mote queréis que le pongamos ¿no? Forcito Junior mi hijo no sé no sé aunque también le puedo llamar Sepia ¿no? a partir de ahora igual veremos por cierto Rodrigo solo los 26 años para acabar ya que ganas tanto dinero y tienes tantos números viaja a Turquía cállate joder que suelto el hardcore este sería Hander si se pone un cuello alto ¿entiendes calvo? tú sabes qué pasa que eres el maldini del rap porque eres calvo y trabajarás en un bar oh yeah ¿entiendes? no pasa nada chaval te llaman en lotina de la liga porque eres calvo y siempre desciendes contando mentiras yo no me preparo ni una calvo ¿saben que en verdad llevas a rayas con el mister ego? yo me hago la raya tú no con el pelo que si estoy pelado tú eres mordo y eres malo ya que tú si tienes pelo al menos échate champú que me suda el huevo me he tropezado con la alfombra ¿y qué pasa primo? yo no tengo la culpa que en vez de peinado lleves un sombrero de rabino eh no que me queda una tú le llamaste gordo a coletillas y si quieres tiramos por esa atento mister potato se ha puesto la rodilla en la cabeza el hander cuando ve un pelo en la comida él no se queja él deja propina dejo propina porque así tengo pa' llevármelo a casa así que si fuera por ti retrasado la fábrica de mantén pro v sería una fábrica de helados no eres calvo por fracasar por calvo eres fracasado mira así que este se come un haiki está calvo entonces que es esto un execute shiny no tú eres un caterpie así que atento ahora eres un dito porque copias que apoya el comincular y le dará lo que